y estamos en a un toque estamos ya en ambiente de selección colombia y estoy aquí con lucas escobar hoy no está mario no la tusa electoral no lo dejó aparecerse por acá supongo yo me imagino que fue fuerte el dolor del señor mario cruz oiga selección colombia ya de lleno ya estamos listos ya la selección está en italia para enfrentar egipto sin sala sí y están los que son si yo creo que haya uno no yo creo que ya quedó establecido quiénes eran pero pues de eso vamos a hablar en a un toque y como decía lucas escobar pues ya la selección colombia está en europa ya se le hizo su despedida aquí en bogotá todo muy bonito ahora sí a definirse aunque creo yo que ya están listos los nombres que van al mundial de rusia si así esto más ya pues la selección está cada vez más cerca de llegar a rusia si ya están elegidos más bien deberíamos hablar los que no fueron o sea los que los que no van a ir al mundial por decisión de peckerman que o algo no ha definido oficialmente sí claro los 23 no se ha calizado los 23 pero pues uno ya asume que los que fueron a italia los que viajaron a europa y los que se quedaron acá pues son los que no van a estar creemos quiénes son y por ejemplo hay que empezar diciendo que es falso que duván zapata haya sido convocado en italia él no ha recibido ninguna invitación no ha recibido etiquetes que se me hace eso feo de la federación pues me parece que meterlos en una lista de 35 sí y después no darles la cara ni va a darles etiquetas ni decirle oiga muchas gracias pero pues no lo vamos a tener en cuenta desde un principio si saquen la lista de los 35 dígale mire lo vamos a meter en esta lista pero pues usted no va a ir a unos jugadores les conviene sigamos que son los que menos nombre tiene exacto pero pero seguro que a un falcao no le hacen eso incluso al mismo duván zapata no exacto lo de duván zapata también pues así que se descarte su nombre y entre definitivamente el de miguel ángel borja que era ahí como la duda que había que yo les dije la semana pasada que no iba cardona y que muy seguramente iba a estar ahí miguel ángel borja y uno que si viajó pero pues creería yo que finalmente no eso es digamos como lo más la única incógnita que hay tal vez pero yo creo que se va a definir y no va a estar en la lista final es el señor william tesillo viajó con la selección colombia había jugado el partido con santa fe el último con la camiseta albirroja viajó a italia en caso tal que no se recupere o que haya inconvenientes ya sea con óscar murillo o con el propio cristian zapata que me parece la verdad yo llevaría a tesillo me parece que necesitan davinson y jerry mina a pesar de que son cracks hacen dos defensores tremendos son de los mejores que tenemos en nuestro país me parece que la experiencia de tesillo debería estar ahí con ellos claro el problema de él es que su rosa internacional pues no ha sido mayor solamente cuando ha tenido torneos internacionales con independiente santa pero el de jerry mina tampoco claro bueno también es cierto no también es cierto aunque ha jugado muchos más partidos por ejemplo a nivel de selección colombia pero yo creería que finalmente se decanta por los que son o sea si salvo lesión davison sánchez oscar murillo y el señor cristian zapata esa es la versión en el de zaratecillo de resto pues será otro de los descabezados de esa lista de 30 y obviamente ya confirmado lo de eduín cardona en su lugar irá el señor josé heriberto izquierdo también lo de luis franando muriel y bueno yo creo que ya queda así al más lo de cuadrado no lo de josé fernando cuadrado el arquero del once caldas realmente yo era llevado arboleda sabe que para darle experiencia para empezar a darle roce y cuadrado bien en un nivel muy regular o sea con el once caldas estuvo en un nivel muy regular en este final de no 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 fue muy ayudado también por su defensa no en el once caldas y eso pues también eso pues sí pero ahí está el arquero siempre para para salvar también en esos momentos complicados y el nivel de cuadrado para mí no no debió ir un tema que hay que tocar así por encima se incorporó ya confirmadísimo entonces al cuerpo técnico de la selección colombia un pupilo de josé pekerson señor esteban cambiazo más conocido como el cucho el cucho esteban cambiazo llega a ser asistente de pekerman a coger trayectoria a aprender mucho y seguramente desde ahí despegará su carrera como técnico y también aportar porque supone uno que es una persona que fue dirigido por técnicos como mourinho especialmente por ejemplo entonces pues tendría ya una base táctica que también le podría ayudar mucho a lo que será el trabajo de la selección colombiana el mundial si la experiencia pues que tiene a nivel internacional también puede ayudarle mucho a los a los jugadores de la selección a decirles a estos que no tienen tanta experiencia como hablábamos de jerry mini davison sánchez decirles bien por aquí es esto se debe hacer así y pues me parece que es una gran contratación de la selección aunque pues hubiera sido chévere también que vieran metido a un mondragón a alguien que pesa alguien de acá que también tiene la experiencia y que hubiera hecho la escuela oiga un dato para aquellos que se preocupan por la plata que no es de ellos al señor cambiazo no le va a pagar el sueldo la federación sino saldrá del bolsillo de josé pekerman es decir no es alguien que se agregue a la nómina de la federación en el mundial pues sobre eso realmente a mí pero bueno ahí está el dato y Gracias por ver el video.